Y va a recuperar la cuarta posición del campeonato. Los Reyes que va a abandonar el terreno de juego, lo que le faltaba ya en el equipo de David Moïse. Es expulsado en el central, por decirle algo, ahí lo hemos visto, por decirle algo al señor Iglesias Villanueva. Acababa de ver una cartulina amarilla, dos minutos después, la segunda, la Real con 10, en los últimos minutos de partido.